Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 Tres segundos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guauuu! ¡Dale! ¡ złiy! ¡Yeah! ¡Mirad! 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 ¡Mirades! ¡Una! ¡Gracias, Dani, Dani! ¡Nos vemos! ¡Dale, si te pesa! ¡Dale, dale! ¡Sigue! ¡Sigue, Dani, Dani! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gamira, Camira, viene! ¡Como viene! ¡Gracias, Dani! Ahí está, eso, ahí. ¡Bien, bien, amigo! ¡Bien! 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 El Estado de la Ciudad. ¡Vamos! ¡Vamos compañeros! Para este lado, ¡no vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ellamari, ¡vá, vás! ¡Nosotros lo tenemos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Gracias! 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 ¡F 20! ¡Gracias! ¡F 20! ¡F 20! ¡F 20! ¡F 20! ¡F 20! ¡Gracias! 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 ¡31, nada! ¡31, Shaxi! ¡Shaxi, 31! ¡32, 3! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos alugo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver, chicas! ¡Vale! ¡Atentos a los cortes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!